Música ¿Qué tal Imbemaníacos? ¿Cómo están todos? Yo soy Deber Flores, bienvenidos a Imbemanía Les comento que este fin de semana en realidad estuvo muy intenso para mí porque pues la comunidad sigue creciendo muchísimo tanto en el canal como en nuestro grupo público de Telegram estuvimos repartiendo más de 1.600 dólares en Ethereum que no es una cifra nada despreciable para nuestra comunidad estuve creando mucho contenido para ustedes y finalmente estuve organizando los próximos sorteos que se vienen aquí en nuestro canal así que todos muy atentos así que pues como ven no he podido parar un segundo pero aquí sigo firme y muy contento tratando de apoyar a todos mis Imbemaníacos entonces en esta entrega muy corta vamos a explicar básicamente dos puntos el primero es informarte finalmente qué pasó con los ganadores del sábado pasado si finalmente reclamaron su premio no porque me imagino que por ahí deben haber algunos interesados en este tema y segundo explicarles cuál es el nuevo sorteo que se viene para este sábado aquí en las transmisiones entonces con relación al tema de los ganadores del apoyo mundialista les tengo una buena y una mala noticia dependiendo de cómo lo quieran ver la mala es que pues finalmente los ganadores sí ya reclamaron y pues se reportaron en el grupo de Telegram así que pues para los que estaban interesados tal vez en o tenían como la esperanza de volver a participar en un nuevo sorteo con este acumulado pues infelizmente ya no se va a poder pero tranquilos porque ya les voy a comentar en breve un nuevo concurso que se viene muy interesante y la buena noticia es que efectivamente pues ya le entregué a cada uno de los 11 ganadores su premio en total pues fue un acumulado como les vengo diciendo de 3.40 Ethereum que sorteamos en la transmisión de este sábado los ganadores para los que no pudieron ver esa transmisión fueron finalmente Pedro Chacamani, Yorel Sanz, Juancho Joya, Carlos Koch, Fernando Castro Ikerne Ucar, Sid Rafa, John Sand, Cristian Espinosa, Eduardo Abreu y finalmente Marcos Fuentes por cierto Marcos quien es un imbe maníaco muy participativo en nuestra comunidad se atrevió a enviarnos un mensajito desde Europa he recibido tu premio, estoy encantadísimo de pertenecer a esta gran familia de imbe manía sobre todo los que no se hayan suscrito todavía ahí tienen el canal de YouTube de Abre Flores y nuestro grupo de Telegram saludos imbe maníacos muchas gracias Marcos por tu testimonio y por la invitación al sorteo que se viene entonces ¿de qué se trata el cripto sorteo de imbe manía? que por cierto fue un nombre propuesto por un miembro de nuestro grupo de Telegram y pues que a la mayoría le gustó bueno la idea surge de Alexis Macarekis quien es un imbe maníaco también en nuestro grupo de Telegram y él estuvo proponiendo hacer un sorteo semanal en el que los participantes lo único que deben hacer es enviar un dólar en Ethereum y los sábados en las transmisiones en vivo estaremos haciendo un sorteo en el que estaremos eligiendo uno o la cantidad de ganadores que finalmente establezcamos entonces como se dan cuenta pues es una idea muy sencilla es sencillamente un sorteo y esta idea en realidad cayó muy bien en nuestro grupo de Telegram ya que todos estuvieron comentando que número uno nos va a servir muchísimo para fortalecernos como comunidad y dos para apoyarnos financieramente ya que pues un dinerito extra en estos momentos finalmente no le cae mal a nadie entonces como que luego pues de ver toda esta propuesta yo me puse como en la tarea de tratar de buscar la manera más fácil y práctica de poder organizar todo este concurso desde el lado de ustedes es decir que fuera fácil para hacer el registro y la participación y desde el lado mío todo el tema de la logística y la recolección de datos y creo que lo logré creo que logré la forma más fácil de hacerlo así que mucha atención a las personas que quieren participar porque las reglas están muy muy simples lo primero que deben hacer es obviamente enviar su dólar en Ethereum desde su billetera o su plataforma de intercambio a la dirección que vas a ver aquí abajo en la descripción de este video una vez hayas comprobado que efectivamente enviaste ese dólar en Ethereum con tu hash entonces estás listo para el segundo paso que es ir al enlace que vas a ver también en el video aquí abajo que es un formato de Google en el que como ves pues es muy muy simple es decir son simplemente siete preguntas que yo creo que las puedes llenar como en dos minutos entonces la primera pregunta es incluir tu nombre completo la segunda es tu nombre de usuario de Telegram si estás dentro de la comunidad de Telegram de Invemania o si no estás ahí sencillamente como el nombre de usuario que utilizas más en tus redes sociales esto nos va a permitir como hacer un segundo filtro de tu identidad el tercer ítem que debes incluir es la cantidad de Ethereum depositado ya que pues esto nos va finalmente comprobar que estuviste enviando el equivalente a un dólar en el momento de la transacción lo siguiente que debes hacer es incluir la plataforma de intercambio que estuviste utilizando para comprobar el precio de Ethereum que estuviste tasando en ese momento luego y una cosa muy importante que debes incluir es el hash de la transacción ya que esto nos va a permitir finalmente saber si la transacción se realizó o no debes también incluir la dirección de la billetera ya que pues si finalmente eres uno de los felices ganadores pues a través de tu dirección es que te voy a enviar el premio y por último lo que debes incluir es la fecha de registro ya que pues esto nos va a permitir como hacer ya todo el sello de cuándo fue que incluiste tu información y que estás participando para esa semana efectiva en la que estamos como ves pues es muy sencillo son solo 7 preguntas que las vas a llenar muy rápidamente y una vez hayas hecho entonces esto sencillamente le das clic acá a enviar y listo entonces quedas listo para participar todos van a poder participar a partir del lunes de cada semana y se va a cerrar el registro el viernes cada viernes a las 12 de la noche hora central de los Estados Unidos Colombia y Ciudad de México y 7 de la mañana de los sábados en España eso me va a dar como un tiempo prudente para poder recoger toda esta información de los participantes y hacer el sorteo entonces en la transmisión en vivo de los sábados en la mañana pues podemos utilizar estaba pensando que podríamos como utilizar yo creo que la misma página del sábado pasado que escogía como a sus nombres al azar para mayor transparencia porque creo que todos no tuvieron ninguna queja con ese procedimiento así que pues los invito entonces a todos a participar a partir de este momento ya que entre más seamos pues habrá más dinero finalmente para poder repartir entonces vamos a arrancar hoy martes y tienen hasta el viernes para enviar su dólar y registrarse en este formulario que ven aquí de Google ojalá pues espero que muchas personas puedan apoyar esta iniciativa ya que como les digo nos va a poder acercar mucho más y finalmente te vas a poder ganar un dinerito extra entonces la idea o como lo estamos viendo en el grupo de Telegram es institucionalizar esta gran iniciativa que surge de nuestra comunidad así que pues cada semana todos vamos a poder participar con un dólar de Tyrion recuerda compartir este vídeo con todos tus amigos que también pues pueden estar interesados entonces en participar en este sorteo y además en paralelo pues se van a venir más sorpresas para ustedes próximamente así que no se pueden despegar del canal voy a estar muy atento a tus preguntas o sugerencias en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés informado de las últimas noticias que van surgiendo en nuestra comunidad que cada vez es más grande y mucho más activa para que después nos digan que no les estuvimos avisando muchas gracias por tu atención y los espero entonces a todos participando este sábado chao ¡Gracias!